con muchísimo cariño para todos y todas, ok bueno pues ahora nos vamos, dice la chica de organización máster los chicos, ¿quién será la organización máster? será mi amigo el güey ese que se le sale la voz como a Ariel Pérez a lo mejor igual y sí, bueno buenos días bueno pues ahora voy a poner un tema que a mí me gusta porque tengo tengo derecho a ser feliz llegó para ustedes el Junior González el tema nos dice tengo derecho a ser feliz quien lo ha dado nunca a un solo paso en falso y ha sentido ganas de volver atrás quien lo ha estado al bote de un abismo blanco y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar, sin querer, a llorar Yo también, cometí tan gozo Carnitas, pues ¿cuál es la que quieres, güey? Dime nombre si te la pongo, Carnitas el Amoroso, ¿ok? Ahí llegó el pato de Shomecla, buenos días Si supieras lo que ha pasado, pato de Shomecla La prima, ¿no? No manches Voy a mandar los videos, güey Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Si un saludo para mi amiga la pinche Vicky Ojalá y se encuentre bien Hasta donde esté Parte de la mujer que no afloja Si va a aflojar Cambio de un teléfono De un celular chingón Smartphone pa' arriba Galaxy 6 No quiere nada Ahí va Mejor te sorprendo, Carnitas, ¿ok? Ahorita vas a ver, güey Como que enfermera No manches Más quemada que la chila y la área, güey Pero bueno Dice, buenos días, señor Feroz Césito Nieves de Los Ángeles, California Manuel Sánchez Seis guión cinco Dos puntos Buenos días, Manuel González El tema nos dice Tengo derecho a ser feliz Ahí viene tu tema Lo tengo en la mano, Adolfo González Y esta para la chica de organización Master El güey ese que le sale la voz de Ariel Pérez Saludos Y esta para Angie Llegó Angie Mamacita Saludos para mi amiga Angie Abrazo Tengo derecho a ser feliz Especialmente para mi amiga Angie Que ya nos acompaña esta mañana Saludos para la chica de organización Master Ahí va Y se ya presenta con el señor que cocina como chef Y come como niño Es todo, chica Pero niño de auspicio Desde parte del pato de Chovecla Ahí va Tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva a sufrir Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz En mi voz expresó mi sentimiento Tengo derecho a ser feliz Seguiré cantando feliz Seguiré cantando feliz A mi pueblo Yo he vivido desengaños y traiciones Saludos especiales a mañana para la señora Isabel Ortiz Desde Los Ángeles, California Buenos días señora Sabroso, ahí va Tengo derecho a ser feliz Para ser librero Para Discomóvil, Michelle Buenos días Este es para Angie Otro pedacito del tema de Tengo Derecho Tengo Derecho a Ser Feliz Otro cachito para Angie Ahí le va Tengo Derecho a Ser Feliz Y esta para la chica Master Buenos días Tengo Derecho a Ser Feliz Para la señora Isabel Ortiz también Hasta Los Ángeles, California Tengo Derecho a Ser Feliz Y esta para Angie 23 Y para Fabiola Bien Tiene Derecho a Ser Feliz Agüigü Para la chica Organización Master Yo Tengo Derecho a Ser A Ser Feliz Y esta para mi canalito de Chucho Ávila Hasta Tijuana, Baja California Tengo Derecho a Ser Feliz Para mi Primo Mi Ex Primo El Pato de Xomecla Dice el Pato de Xomecla Fabiola Que te va a mandar un celular Para que ya no aflojes Que no hay pex Palabras sabias del Pato de Xomecla ¡Adele! 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 En carne viva a sufrir Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz He pagado caro todos mis errores Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz Se mandan un saludo por favor para mi primo Rodrigo Granillo alias Chilín Parte de la organización Master, ahí está Saludos dice Tengo derecho a ser feliz ¿Quién va a declararse libre de pecado? Tengo derecho a ser feliz Yo casi estuve vencido pero no fracasado Tengo derecho a ser feliz Feliz y contento y pa' darte que voy Tengo derecho a ser feliz Con, 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 con la bendición de Dios Tengo derecho a ser feliz Ahora sí ya se va el tema Tengo derecho a ser feliz Ahí está para la gente que se burla de la gente Dice Para los burlones y las burlonas Hasta ahí llegó el tema de Tengo derecho a ser feliz Para mi amiga Angie que ya nos acompaña en esta mañana Bienvenida Ok